Las víctimas llegaron a nosotras con sus casos, habiendo ya contemplado la opción de hacer una demanda y habiéndola descartado por razones que nosotras comprendemos muy bien y es que ellas no estaban dispuestas a que sus vidas quedaran para siempre relacionadas con unos casos que fueron realmente traumáticos para ellas y que no querían que después fuera a tener unos efectos contrarios para su profesión y para su vida. Entonces, cuando ellas nos buscaron, dijimos y estuvimos de acuerdo que la ruta periodística era una ruta digna y justa para que ellas pudieran contar sus historias y para que se le pudiera poner fin a un patrón de presuntos actos de acoso y de abuso sexual. Entonces, ellas ya habían decidido y nosotras lo comprendimos inmediatamente y tampoco ni les hicimos más preguntas sobre eso, ni las juzgamos por haber decidido no denunciar, sino que les abrimos ese otro espacio que también debe ser un espacio para las voces de las víctimas, que es el periodismo. La verdad es que lo que denunciar por acoso sexual en Colombia por acoso por abuso sexual es una cosa muy difícil, muy pocas mujeres lo pueden hacer. Quienes lo hacen son tremendamente valientes y yo pienso que no lo están haciendo solo por ellas mismas, sino que lo están haciendo por todas las mujeres de Colombia. Pero si una mujer no quiere denunciar legalmente y quiere otra vía de reparación, eso también es legítimo porque, mira, el costo que tiene hacer cualquier otra denuncia en Colombia, no sé, una denuncia por robo de billetera es cero. Uno llega al CAI, dice me robaron la billetera, te ponen a llenar una fotocopia, el policía no te dice eso es verdad, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Será que se lo buscó? Pero en las denuncias por violencia de género las mujeres se ven revictimizadas sistemáticamente. O sea, además el porcentaje de impunidad es del 98%. Entonces, de las que se atrevan a ir a la fiscalía, que va a ser un proceso revictimizante que va a durar cuatro años, o sea, esto tiene que ser una mujer que puede conseguir defensa legal, que puede arriesgarse a salir demandada por calumnia como nos está pasando a nosotras ahora, que tiene que tener un entorno familiar y emocional que le permita y que le dé soporte emocional para hacer todo esto, y tiene que tener un trabajo en donde le den permisos infinitos para ir a diligencias en fiscalía durante cuatro años de su vida. Y las mujeres que pueden hacer eso son muy pocas. Además de que hacer una denuncia por acoso sexual te puede costar la carrera. El resto de tu vida tú quedas marcada por hacer esta denuncia, y de pronto hasta te va a tocar dedicarte a ser activista en contra del acoso sexual y de pronto eso no es lo que tú quieres para tu vida. Y nosotras creemos que las mujeres tienen derecho a tener una vida después del acoso sexual y que tienen derecho a que el resto de su vida no esté marcada por una experiencia de violencia que ellas no eligieron. Entonces, nos parece que el periodismo es una de las vías para hacer estas denuncias. Para eso sirve el periodismo de investigación, para contarle a la gente historias que necesitan una conversación urgente porque la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública y esto es algo que tenemos que empezar a hablar todos en Colombia para que pare. El acoso no va a parar hasta que lo conversemos, lo tipifiquemos, hablemos esto a calzón quitado todo el mundo y hasta que todas las mujeres que han vivido acoso...